porque ustedes son importantes para pijas que no con la gente más fachera de youtube la verdad es que si nuevamente aparece un termo nuevamente aparece un mate eso quiere decir que vamos a tener un tema relajado pero eso no quiere decir que no sea importante como siempre les digo la realidad es que me han dicho mucho en otros vídeos anteriores como el de camino silva que como le va a poner edulcorante al mate y la verdad amigos es que a mí me gusta tanto el mate dulce como el amargo así que gente de instagram por favor empiecen a respetar un poco más mi gusto porque si no lo voy a funar y acá los de youtube también cada uno toma lo que se le canta el culo no como bien dicen así que nada antes de seguir quería decirles que bueno si están tienen un día malo triste al pedo bueno me pueden seguir en instagram que más allá de que me puedan proponer ideas como la de este vídeo también pueden entretenerse si están tristes con el boludo que les habla que básicamente les va a mostrar sus desgracias para que ustedes sean felices y nada risas aseguradas y si no le devolvemos su dinero vamos a empezar con el vídeo la verdad es que este caso me parece súper interesante porque se trata de tommy 11 que no sé si ustedes lo conocen pero es un chico que bueno tiene una enfermedad que claramente no estoy al tanto si está en una fase terminal pero obviamente que es un caso súper lamentable súper triste el hecho de que chicos tan buenitos y tan chicos como él le pasan estas cosas no el sueño de él es ser youtuber y claramente internet no siempre es un lugar para cosas malas internet no siempre es ese lugar en el cual nos vamos a quejar y ustedes saben que mis vídeos más allá de quejarme o mostrar el lado negativo de las cosas también mostramos el lado positivo y esto que vamos a ver en el vídeo de hoy junto a otras cosas como lo de santi maratea son cosas que pasan en internet que son buenas y hay que decirlas son buenas y suman un montón entonces muchas veces todos hablan de lo malo porque genera más morbo y más interés pero no en este vídeo watch vamos a hablar de lo bueno así que vamos a empezar con este caso le viene mostrando un poco las cosas el caso de él se empezó a ser conocido en twitter y básicamente la gente como que se empezó a copar o la banda les vengo a pedir un favor a toda la comunidad para apoyar esta ternura es un nene que tiene problemas de cáncer cerebral tiene 11 años y hace vídeos en youtube para distraerse apoyemos le de esa manera él claramente quería ser youtuber y la gente se empezó a suscribir fíjense en ese momento tenía 17 mil suscriptores yo me enteré incluso por un amigo porque yo no sabía del caso hasta que empecé a ver un poco más en internet porque tan elegante homero me suscribí a tommy 11 muchacho nada mal muchachos en internet hay muchos momentos épicos considero que este es uno de ellos un millón de suscriptores la historia de tommy 11 lo mejor que he visto en mi puta vida que el canal de tommy 11 hazlo por él son estas cosas hermosas que tiene internet me parecen excelentes la verdad me parecen excelentes así es bro como supiste que nosotros sólo tomamos leche papu la leche de los papus porque esto es una cosa que él pone el fin de los vídeos no la verdad que esto me parece excelente chicos porque es tendencia a chile porque cumplió su sueño niño chileno superó el millón de suscriptores en youtube en un día ojalá le den un guine su placa y que pueda monetizar pronto para lo que se le ofrezca en su tratamiento no puede recibir tratamiento porque ya está desahuciado o siguiéndolo pero no entiendo como gente le hacen un dislike si no les gusta pasen de largo nomás es un niño loco como tan insolente bueno entre la vida y el karma llega algo tal cual porque qué necesidad no de darles like a un chico bueno igual no importa no nos vamos a enfocar en eso porque es bueno lo que pasó que consiguió sus suscriptores e incluso youtubers muy conocidos como de greff el rubius y auron play vieron acerca de esto y claramente que eso es bueno porque fomentaron un montón que la gente se vaya a suscribir y la verdad de greff el rubius auron play felicitaciones porque la verdad tiene un corazón increíble que quieren que la verdad que la gente siempre sorprende por el hecho de que como hacen algo malo de algo bueno o sea algo bueno que no se podía hacer algo malo hacen algo malo pero no importa lo importante es que este chico llegó creo que tiene casi cuatro millones o sea vamos a ver el canal tiene que hacer cuatro millones para vender yo estoy suscripto gracias por el millón siete millones de visitas 4.7 fuera estafadores que pedían como donaciones cosas que no eran falsos obviamente gente aprovechándose no que tan mal vas a llegar vos como persona pidiendo una donación falsa usando a un chico con esta patología no con este cáncer que tiene no vas a llegar muy lejos puedes conseguir plata de mala fe obviamente que se estafa y eso se tiene que judicializar y esa gente meter la presa pero más allá de eso no vas a llegar muy lejos y la vida te va a devolver una trompada tan fuerte que no vas a volver a recuperarte jamás tarde o temprano la gente que hace el mal le vuelve el mal está con sus casi cuatro millones de suscriptores que cosa lo ganó que lindo internet es un récord guinez quien llegó en dos días a cuatro millones casi nadie después ahora en play el rubio también reaccionaron a eso pero bueno ahora lo vamos a ver es lindo la verdad que se haya copado en esto posta que sigo del potencial que tiene internet es muy grande y el hecho de que estén todos juntos haciendo esto habla muy bien de que la sociedad no está del todo arruinada como muchas veces pensamos en nuestros vídeos y como muchas veces pensamos con las cosas feas que pasan en la realidad por lo cual es muy emocionante esto y nada se ponen los ojos bastante brillosos por el hecho de que es algo muy loable esto habla muy bien de que todavía no tenemos que perder la fe en la humanidad que lindo boludo que lindo que lindo la verdad que internet es un mundo increíble y la verdad quería hablar de esto en youtube porque me gusta también hablar de estas cosas no porque siempre hablamos de las cosas malas pero es lindo tomarnos el tiempo para hablar de las cosas buenas que pasan y la realidad es que es algo que me hace sentir muy bien y como tal lo quería poner en el vídeo simple o sea quería hacer un vídeo de eso simplemente eso porque a veces la vida no no es quilombo discordia y violencia sino que también es amor y respeto pero bueno hasta acá llegamos con esta parte del vídeo tenemos algunos tiktoks más que ves a que son muy emotivos y después tenemos de todo en este vídeo si este vídeo es muy dinámico creativamente es muy dinámico así que bueno nada sigamos y pues espero que les guste mucho este canal yo les traigo información de videojuegos de los traigo videojuegos quería ser un gran youtuber donde quiera que esté yo creo que está muy feliz por todo lo que están haciendo que fallece yo usted confió en mí yo le fallé Hola a todos, sean bienvenidos, un saludo para mi gato y mi primo Gracias a todos por el video de suscriptores Las cosas buenas que tiene internet Ayer toda diferencia de comunidad se fumó y nos unimos para lograr que este niño cumpliera su sueño Está lloviendo, está lloviendo muy fuerte Son las lágrimas, qué lindo Quiero estafarlos a ustedes, sí, a ti Y no quiero que pase eso, por favor Así que no le estén depositando su dinero o algo a alguien Porque ustedes son importantes para mí Y yo solo hago los videos por diversión Bueno, gracias, quería aclarar eso Los quiero mucho Si lo puedo editar, ese video es patrocinado por... Qué lindo eso, ¿no? Vieron recién que estaba la madre atrás como riéndose, como orgullosa de su hijo Ay, amigo, qué fuerte, qué lindo Comenzaron a crear cuentas falsas con el nombre de Tommy para hacerle creer a la gente que ellos eran el verdad Tommy Así conseguir suscriptores y encima plata también Nefasto Obviamente que hay que ir a buscar a esos hijos de... Por estafa Eso es claro Porque no hay otro adjetivo para esas personas Son unos... Y bueno, así como les mostraba eso Así como les mostraba lo que tiene bueno de internet Y bueno, también sus cosas malas como hay gente que se creó un montón de cuentas También internet fue un rejunte de cosas como compleja, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, Pitbull cuando una vez dijo con Walmart Trabajó con Walmart diciendo que podría ir a tocar a cualquier lado que haya un Walmart Los de 4chan No sé si se acuerdan Ese foro todo turbo y raro Lo mandaron a Alaska Y el chon fue y tocó en Alaska No le importó nada También como pasó en su momento con Taylor Swift A dónde iba a tocar Y la pusieron en una escuela para sordos O sea, ahí se fueron a la mierda la gente Ahí se fue para la mierda Suena gracioso, pero es nefasto Tipo, tenés un montón de lugares para llevar Y que puedas sumar desde su lugar como cantante Y la gente elige eso Obviamente, comunidades troll Que van y rompen la bola Claramente ya no fue y bueno Dieron útiles y otras cosas Pero bueno, miren There's a huge Walmart slash Sheetz energy strip campaign going on And I heard that Kodiak Alaska has the most likes Due to someone that thinks he was playing a prank We're the most remote Walmart in the country An island that's located 250 miles off the coast We receive our freight by barge When the Facebook campaign started We all heard about it on the news And the buzz started happening At first we thought it was a joke We're like, he's not going to come to Kodiak Alaska No one in the right state of mind thought that we'd make this much news all around the world Something like this has never happened in the Alaska stores ever before So this is really very exciting We're very honored I'd like to thank all our fans out there and everyone who liked us I think we're going to have quite a crowd Everyone's going to go It's going to be such a good turnout To everybody in Kodiak, I want to say thank you so much They were asking me if I'm going to mention Kodiak Alaska and a record I said absolutely, me not working hard, yeah right picture that in Kodiak We have the key to the city to present to you Ah, now I understand the song It brought me hard in the Kodiak It's going to be here 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 Believe it or not We are making worldwide history together That was like the Kodiak electric slide Our famous Kodiak bear spray This has really been just a tremendous experience This is such a big thing for our community Thank you for standing here to your world And they are actually coming here Thanks to Walmart It's missing 307 It's there Mr. Worldwide Amigo es clave Lo llevaron a Pitbull a Alaska Y el chon fue y tocó Bueno, eso obviamente es un trolleo de internet Como el lado B de internet, ¿no? Que hacen esas cositas Y es como que vos decís, bueno, ¿por qué? Y bueno, habían salido un montón de noticias En internet Los residentes de Alaska ganaron Pitbull tuvo que ir a Walmart en Kodiak Pitbull tuvo que ir a la sucursal de Kodiak, Alaska Cuando este local recibió la mayor cantidad de likes Entre las páginas de Facebook de sucursales Walmart en Estados Unidos Irónicamente la ciudad de Kodiak solamente tiene 6.000 habitantes Pero gracias al concurso publicitario presentado por una compañía de suplementos nutricionales de energía La tienda de esa localidad agarró un total de 65.000 seguidores Desde que se lanzó la campaña 65.000 seguidores, ¿qué locura, amigo? ¿Por qué eso ahora no es nada? Claro, con las redes como están Esto fue en el año 2012, creo Pero bueno, por ejemplo Después salieron cosas como Una broma deja a Justin Bieber de cara a una gira por Corea del Norte Obviamente que él no lo aceptó El del cantante canadense Justin Bieber se ha convertido en el objetivo de una campaña viral Para enviarlo a Corea del Norte Un sitio web encuestó a los usuarios sobre qué país debería visitar a continuación Sin restricciones sobre las naciones por las que se podría votar Y obviamente la gente 4chan y un montón de foros troll de esa época Fueron con todo Ahora hay casi medio millón de votos para enviar al cantante a la secreta nación comunista El concurso que finaliza Me da risa, boludo El concurso que finaliza a las 06 del 7 de julio Vio a Corea del Norte pasar del puesto 24 al 1 en menos de 2 días Se cree que muchos de los votos provienen del sitio web de Imageboard 4chan Que se ha ganado la reputación de desencadenar campañas virales en línea La verdad que se pasa La verdad que se pasa La verdad que se pasa Y solo hace un tiempo Y luego, a few horas later La gente se pone en la pole La gente se pone en la pole Chile Spain Lads, esto es muy interesante Colombia, el turismo, el polo 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 Los sentados Justo uno Left Best Korea Does It Again By the end Of the week They were declared The Winner North Korea Was Waiting With Open Arms And Everyone Was Celebrating But Él participó en una campaña junto a Walmart donde animaron a la gente que visitaran la página de Facebook de las diferentes tiendas de Walmart en el país. Y en julio 15, la tienda con la mayor cantidad de likes en Facebook ganaría una visita del famosísimo rapero. Bueno, pues ganó Kodiak. Y gracias a Dios, Per ha tomado la broma con un buen sentido de humor. Él va a honrar su promesa y ya confirmó en un video en el internet que se va para Kodiak, Alaska, ya que esta tienda recibió más de 70.000 likes en su página de Facebook. No sé cómo le gustará un estado tan frío donde nada más que hay hielo, nieve y no sé, pingüinos. Bueno, después por ejemplo, Dross. Tomi 11 es un niño con cáncer cuyo sueño es ser youtuber. ¿Qué dice? Tropa, Tomi es un amor y lo merece. Y bueno, la gente obviamente dando retweet y suscribiéndose, nada, también Dross participando de esto. Después ahora hablamos de Santi Maratea. El récord solidario de Santi Maratea junto a 19.000 dólares y 12 millones de pesos para ayudar a una bebé. Bajo el lema Todos por Emita impulsa una campaña para reunir fondos para el tratamiento contra la artrofia muscular espinal que padece una niña de 7 meses. Claramente que muchos me dijeron, Lean, ¿puedes hablar de esto también? Y bueno, lo vi perfecto para hablarlo en este video porque claramente internet es un lugar que sirve para cosas muy útiles y muy buenas y humanitarias como este. Santi Maratea viene últimamente haciendo este tipo de donaciones y demás y es como que mejoró mucho su imagen. Me acuerdo que en su momento era como alguien que lo hateaba mucho a la gente por algunas cuestiones y ahora es como que realmente se ganó el cariño y el respeto de muchos por el hecho de hacer estas cosas y me parece excelente. En las últimas horas, Santiago Maratea lanzó una iniciativa en las redes sociales para ayudar a una bebé y sus padres que tuvo un sorprendente resultado. La atrofia muscular espinal es una enfermedad poco frecuente que afecta a la parte del sistema nervioso que controla el movimiento voluntario. Se manifiesta tanto en niños como adultos y provoca una debilidad muscular progresiva y generalizada. Emita tiene 7 meses, ADC AME tipo 1 y gracias a la ayuda de Santi Maratea, sus papás están camino a obtener los fondos para comprar el costoso medicamento, que sale como 2 millones de dólares el medicamento, es una locura, que necesita para su tratamiento. Bueno, y acá tenemos a Emita con su mamá. No, 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 no. Tirame, tirame. No, 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 no. Claramente que es algo hermoso, ¿no? Ya somos 100.000, todos con Emita. Terné es un lugar realmente bueno, amigos. O sea, si se usa para bien, pasan estas cosas hermosas, de verdad. A Emita la AME no le permite moverse ni respirar adecuadamente. Para poder revertir los efectos se necesita un medicamento que cuesta 2 millones de dólares. Sin abrumarse por lo abultado de la cifra, el exlocutor del programa radial Generación Perdida en Vorterix hizo un pedido especial en sus historias de Instagram. Acá vemos las historias. Esto nos va a llevar días. No agotemos toda la energía hoy. Cerramos con esta enorme sonrisa de los papás de Emita. Hasta mañana descansen. Mercado pago. Van 14 millones, pero faltan liquidar 1.600.000 más. Qué lindo, qué lindo. Y el saldo de Paypal ahí que está en dólares. Acá tenemos un tuit muy lindo. Deja que tus sueños sean más grandes que tus miedos. Nunca dejes de soñar. Si deseas algo con todo tu corazón, no tengas duda que seguro se cumple. Somos muy afortunados de tenerlo junto a nosotros. Eternamente agradecidos. Hoy es el día unite. Todos con Emita. Y bueno, gracias Santi. Muy bien. El medicamento sale exactamente 2 millones de dólares. Los padres de Emita ya juntaron 510.000 dólares. O sea que quedan por juntar 1.490.000 dólares. Se las hago corta. Cada una de las personas que está viendo mi historia debería poner 289 pesos. O sea, 290 pesos por persona. Si quieren poner en pesos. Si quieren poner en dólares, son 2.8 dólares. Y llegamos. Ok, esta es la cuenta de la mamá de Emita ahora. Les voy a pasar el alias y les voy a pasar el CBU. No tienen por qué tener mercado pago para transferir la plata. Es transferir guita como cualquier transferencia que es en tu vida. Ok. Guacho, primera vez que entro al mercado pago para ver cuánto va. La primera vez. No, ustedes no están bien. Uy, uy, uy. Ya vamos 2 millones y medio de pesos y 5.000 dólares guacho. Esto va a poco. Esto da espacio. Igual para Omar tardamos una semana en conseguir 3 millones. Ahora 3 millones casi en 2 horas. Correr una hora. Tuvo un día complicado. Les quiero contar todo lo que estoy pensando en estos últimos días. Por lo cual desaparecí. Básicamente. Hace varios meses que me vienen contando todo sobre el caso de Emita. Vamos a saber esto una vez. La chica, la bebé que necesita la dosis de la mujer. Qué lindo, la verdad. Qué quieren que les diga. Acá la página. También si la quieren seguir, pueden seguirla. Que tengan un día increíble, nuevo porcentaje. Esto yo lo compartí. Y bueno, por último, pero no menos importante. Tenemos lo de Taylor Swift. Que quiso cantar gratis donde internet eligiera. E internet eligió un colegio para sordos. O sea, acá se fueron a la mierda. Esto sería como lo malo de internet. Claramente piensan que son chistosos y no lo son. A menudo nos olvidamos de muchos de los pasajes más surrealistas. Que han ocurrido en los últimos años en internet. Pero esto no se olvida nunca. El peor de la comunidad. Acá lo tenemos. School for the Deaf. Y acá tenés un montón de votos. Cuando se abrieron las votaciones. Una escuela comenzó a despuntarse. Trataba una escuela pública más antigua de su tipo. La escuela Horace Mann de Boston para sordos. Había obtenido miles de votos desde el primer día. Aquello no podía ser fruto del azar. Detrás de la votación estaba un nutrido grupo de usuarios de 4chan. Los mismos que dos semanas antes habían cambiado otras votaciones públicas en internet. El problema para Check. Que las bases del concurso no indicaban nada contra un envío de votos organizado en internet. De hecho, quedaba claro por los hilos del foro que 4chan estaban votando a Horace Mann. Pero no se sabía hasta qué punto estaba afectando. El propio sistema empleado era un problema. Cuando se emitía un voto para la escuela trae Facebook, no existía notificación alguna que indicara a los usuarios cuántos votos necesitaba Horace Mann para superar la siguiente fase. Horace Mann se eligió como el gran ganador. Cada día del verano de 2012 recibía miles de votos, llegados de todo el país. Fue el clamor que el diario Boston Globe se acercó en los primeros días de la votación al director de la escuela para pedirle su opinión al respecto. Jeremia Ford respondió No me importa el sentido bromista o incluso mezquino que pueda haber detrás de algunos votos. Mis estudiantes aman la música en vivo y ganarles haría tremendamente felices. La escuela para sordos ganó holgadamente, sin embargo, el día que se anunciaron los 5 ganadores, Horace Mann no estaba en la lista. Al parecer, Check no aprobó la forma en que la escuela obtuvo sus votos y decidieron descalificarla. Tremendo, ¿no? Un poco complejo. Porque si fuera un voto por la gente, ¿por qué no? A cambio le ofreció una donación de 10.000 dólares para el programa de música de la escuela. Por cierto, Taylor jamás apareció en Horace Mann, pero ofreció a todos los estudiantes entradas gratis para ver su actuación cuando estuviera en Boston. La verdad es que es completamente nefasto esto. ¿Por qué no fue a la escuela? Si ganaron la votación. Por más de que fue de gente troll que quería molestar. Bueno, son esas cosas que nunca voy a entender. Pero bueno, hasta acá llega el video del día de hoy. La verdad es que, nada, se hizo bastante largo, pero me gustó. Me gusta hablar de estos temas y me gusta que dure lo que tenga que durar. Así que, nada, díganme ustedes qué les parece internet. Si todavía tienen fe en este mundillo. Si no le tienen fe. Bueno, me interesa mucho saber su opinión y, obviamente, compartirla, charlarla, en los comentarios, lo que hacemos siempre. No olvides que si tenés temas para proponerme, que quieras que hable. En Instagram siempre me proponen temas, así que, bienvenido seas. Mándame un MD, lo charlamos, pimba, seguime ahí y lo charlamos. Así que, nada, muchísimas gracias. No se olviden de seguirme en TikTok, en Twitter, en Twitch, canal secundario Leán Ríos. Bueno, estoy en todos lados. Así que nos vemos en un próximo video. Un abrazo de todo corazón. Sigo con mi Mati. Me voy a poner a laburar un poco más en algunos videos. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!